Hola amigos, ¿Cómo están? Yo soy Manuel Tapia Yo soy Talina Sofía Y bienvenidos a esta nueva sección donde van a ver muchísimo a mi prima Talina También ella tiene su nueva sección donde va a estar subiendo sus videos, sus 24 horas Va a estar subiendo muchísimas cosas ella sola en este canal Por si les gusta darle like a este video Y suscríbanse Amigos, en el video de hoy como ven el título Voy a reaccionar sus TikToks más virales que él tiene Amigos, síganos en nuestras cuentas de TikTok, estamos subiendo videos muy seguido Yo soy como arroba soy Emanuel Tapia Y yo, arroba Talina Sofía Así es que vayan a seguirnos amigos y pues Si eres nuevo o nuevo en este canal, suscríbete al botón rojo que está bajito Y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos Y pues vamos a comenzar Con el primer video que voy a empezar, voy a empezar de abajo para arriba De los más virales Con el video que voy a comenzar es con un amigo que fue algo despistado Llegué por detrás y le di algo Pues eso ahorita lo van a ver Tiene 144 mil vistas y tiene 3 mil 12 likes Así es que Talina Vamos a verlo Amigos, se comió un girasol Ustedes no hagan eso porque hay algunas plantas que pues sí se pueden comer Y hay otras que no porque no sabes si están fumigadas Así que Eso sí es cierto amigos, no sabes que pueda tener esa planta Pero ya se estuvo algo raro porque les digo que yo iba caminando detrás Y yo iba todo el rato como Y hasta que volteó Y la verdad ahora nomás es lo que me iba a estallar y me quedé como de El siguiente video es igual con mi amigo De hecho lo grabamos ese día pero este lo grabamos en la noche Tiene 323 mil vistas Y tiene 43 mil 900 La verdad a veces sí les gustó mucho Es de mis favoritos Pero vamos a que Talina lo vea Papá ya llegué ¿Y cómo te fue en la escuela hijo? Creo que voy a reprobar el examen de mañana Si repruebas el examen de mañana olvídate que soy tu padre Al día siguiente Hijo ¿Cómo te fue en el examen? ¡Ah chinga! ¿Tú quién eres güey? Ok Está muy divertido Me gustó la parte cuando dijo ¡Ah! ¡Cabrón! ¿Tú quién eres? Algo así dijo Esa fue la parte que se me hizo más chistosa Y la que me gustó más Y pues bueno vamos a ver el siguiente Amigos el siguiente video es una reacción que hice con mis dos amigos Con Julián Gutiérrez y Gabriel Hernández Van a estar apareciendo por pantalla sus Arroba para que vayan y nos sigan en TikTok Es una reacción Tiene 65 mil 700 vistas Y tiene 2 mil 867 likes Así es que vamos a que Talina lo vea reacción Llegó la caballota La perra, la diva, la potra La mami que tiene el tumba Ok Lo que yo voy a decir es que pues yo apoyo ese tipo de gente La comunidad LGBT Ajá Y la apoyo entonces pues me gustó Y amo idea Entonces está padre Un buen abrazo El próximo video lo hice en la casa de un amigo Que tenía esas cosas ahí Ahorita Talina no la ha visto Ahorita lo va a ver Tiene 77 mil 700 vistas Tiene 1176 likes Y pues Reacciona mi pregunta Bueno vamos Va Ok En primera Yo tengo una pregunta que hacer Ajá ¿Qué son esas cosas? Son Unos aparatitos Son como ¿Cómo se dice? Como imanes Que te ayudan a relajarse Es para relajar Te ayudan a sentirte a gusto De hecho también para la cabeza de chiquitos Hay de todos Hay muchísimas cosas para relajarte Ajá Yo pensé que eran los sobrecitos que te dan en las hamburguesas Las capsulas Pues no sé si ustedes sepan Que de qué es eso O lo han utilizado Pongan aquí abajo en los comentarios Talina pensó que era capsula El próximo video me gustó muchísimo De hecho también es de los más vistos Tiene 213 mil 700 vistas Y tiene 25 mil 500 likes amigos Les gustó muchísimo eso Ahorita Talina va a reaccionar Porque no quiere decirles de qué se trata Al final les voy a decir Qué es lo que pasó ese día A ver amigo Tienes que escoger solamente una Y la que escojas Es el que va a pagar de todas ¿Tienes también estas decisiones? Vale Espérate A mí me gusta ese tipo de cosas Entonces Pero yo tengo una pregunta ¿Quién fue el que tuvo que pagarse la comida? Pues miren Dejales platico Como les dije Pues amigos Fue un día que fuimos a cenar Yo con mis amigos De hecho estaba en Aguascalientes En ese entonces Ahorita ya soy de mi ciudad Donde yo soy Ya habíamos cenado y todo Y dijimos Hay que poner nuestras tarjetas Y al final Pues que pague da Empezó a decir el chinito Que estaba ahí De hecho que estaba De todo el largo Y de ahí Pusimos las tarjetas Y de hecho no sé si vieron por ahí Que ahí estaba una tarjeta Del tren de Guadalajara Porque uno no tiene tarjeta Y digo De todo modo Si le tocaba esa tarjeta Iba a pagar él Terminó pagando El chinito Que estaba haciendo Todo el largo El siguiente video Es un Exponiendo infieles En Aguascalientes De hecho pues son mis amigos Lo actuamos Pues como todos los tiktoks Algunos los actúan Y pues algunos Si los he subido Que son verdaderos Tiene 51,500 vistas Y tiene 7,726 Likes ¿Qué tal amigos? El día de hoy Voy a exponer infieles En Aguascalientes Vamos Acompáñenme Amigos Ahí creo que es una pareja Miren Ay amigos Voy a llegar a ver Que tal ¿Qué tal amigos? ¿Estás en pareja? El hombre pendejo Lo chistoso que me hizo Fue cuando dijo Soy hombre Fue lo más gracioso Que se ve O sea Si parecía Mujer Por atrás Pero Pues Está muy gracioso Amigos Amigos Deje el ultimo video Para el final Es de un tobogán No se si los han visto De esos toboganes extremos Que estás parado Bueno ahorita Lo van a ver ustedes Tiene 331,000 vistas Y tiene 23,100 likes Ese la verdad Si estaba muy chido Porque fue la verdad Un fail Fue un fail En el tobogán De hecho Ese día Ibamos a subir a ella Pero no la dejaron pasar Y que bueno Porque la verdad Está muy feo Si Pero Al final Mi hermana Se quedó atorada Y salió llorando Porque dijo que pensó Que si me ahoga Ok No, no Que se quita Que se quita Dile Que se quita Eso si es Muy peligroso Yo tengo Una pregunta Una persona ¿Tú cuando dijiste Que se quite Que se quite Y no se quitó Y te golpeaste Como la cabeza? Pues es que Muchos De hecho Muchos comentarios Dicen que Si me había golpeado Y me había golpeado Así se oye O sea Cuando te Cuando te llega a caer El tobogán Se oye el golpe Pero tú no te golpeas Es la cosa que se quita Y yo decía Me estaba asustado Porque Había bajado Primero una prima Pero como La hermana de ella Había salido llorando Les digo Y estaba todavía sentada Y cuando yo vi Que ya habían apretado El botón O sea Eran 5 segundos Para caer Y yo estaba O sea Que se quite Que se quite Porque si no Yo iba a llegar Al detrás Y le iba a golpear Por eso estaba asustado Y de hecho Porque va súper rápido De hecho Muchísimas personas Me estaban diciendo Que si me había golpeado O que había pasado O que les explicara Pues fue eso amigos No me había golpeado Solamente Que se quitaran Porque si no Nos íbamos a golpear Entre los dos Amigos Este ha sido todo el video Espero les haya gustado muchísimo De hecho Como les decía Tengo muchísimos más TikToks Solamente les puse Los más vistos En mi TikTok Vayan a verlos También vayan a verlos De Talina También si les gustaría Que yo reaccionara A sus TikToks Porque la verdad Ella sube y sube Y la verdad Yo casi no los veo Pero si les gustaría Que reaccionara Sirve de que Si sigue subiendo Yo no los veo Si siguen que reaccione A sus videos Pónganlo abajo En los comentarios Reacciona A los videos de Talina Y los voy a sacar Igual aquí en este canal Amigos No olviden seguirse A nuestras redes sociales Por aquí les vamos a dejar Las mías Y las de mi primo De hecho Yo cambié de Instagram Porque Instagram Me cerró mi cuenta Sin nada Ya mandé las normas Ojalá y pueda recuperarlo Pero por ahora Estoy como Arroba soy Manuel Tapia Y está como Talina y un bajo Sofía Para que vayan Y nos sigan amigos Recuerden va a haber Muchísimos Pero muchísimos videos Aquí en este canal Juntos Y ella sola Yo solo Muchísimas cosas Que va a haber Así es que suscríbete Si aún no lo estás Y pues nos vemos Hasta un próximo video Bye Chau